Jesús es una figura clave en este El Bold Run. Apareciendo en la proximidad de las partes del cadáver sagrado, aunque nunca confirmado como tal, esta figura se nombra una vez como e implicado intensamente que representa al bíblico y venerado Hijo de Dios en el cristianismo, Jesucristo según la historia del manga, después de la resurrección de Jesús, él agradece a José de Arimathea por el cuidado de su cuerpo y declara que viajará al este. Cuando José le pregunta acerca de una reunión futura, Jesús hace un mapa en la arena, mostrando a José nueve lugares. Jesús entonces viaja al este a través del continente, aprendiendo nuevos idiomas y culturas, hasta que alcanza el mar. Haciendo un barco con la ayuda de los lugareños, cruza el mar, llegando a una nueva tierra donde vive, envejece y finalmente muere. Habiendo establecido una conexión con los nativos, antes de su muerte, declaran que desean volver a verlo. Poco después de su muerte, un gran terremoto desgarra el suelo y azota una gran tormenta, dividiendo su cadáver en nueve partes, que por el movimiento del viento, la arena y los animales son reubicados hacia el este, a las nueve localizaciones en el mapa de José de Arimathea, que abarca América del Norte. ¿Did you like this egg, Kakyon? Este fue un meme que salió a base de un manga parodia de Yoyos, el cual lleva el nombre de Hoho no Kimenashin con Seikatsu. En este manga, Yotaro y Kakyon tienen un hijo, del cual nace un personaje que es una combinación de Yotaro y Kakyon. Les contaré un poco de él así que prepárense para sangrar por los oídos. Kakyoin se despierta una mañana y descubre que había puesto un huevo y se lo revela a sus amigos. Cuando sus amigos descubren esto, Yosef se pregunta cuándo nacerá su nieto. El niño de repente sale del huevo para revelar una marca de nacimiento en forma de estrella en su hombro. Por cortesía hacia Yosef y Yoestar, nombran al niño pequeño que nació del huevo Yotakuho. El niño parece que crece más rápido que un humano normal y en una semana ya puede asistir a la escuela. En un ataque de celos, Yotaro intenta luchar contra Jota. Jota repentinamente activa su stand, que parece una versión más chibi de Star Platinum. A Polnareff se le ocurre la idea de que Yotaro nombre el stand de Jota porque era demasiado flojo para hacerlo él mismo. En tono de molestia, Yotaro se acerca a la cocina para sacar un jabón verde para platos, leyendo el nombre de la marca, Charmy Green. Diez años más tarde, Jota de alguna manera ha envejecido solo hasta la edad de un estudiante de secundaria y se vuelve un buen amigo del tío de Yotaro, Yosuke y Gashikata. Sin embargo, su amistad se ve comprometida cuando Josuke va a felicitar a Yotaro y Kakyoin por su matrimonio. Jota desprecia esto ya que todavía resiente a su padre. Eso que acaban de ver, fue un edit hecho por un fan que cree, que la teoría del alma de Jonathan es Star Platinum. Esto obviamente suena super fumado y claramente esto es falso, simplemente porque el stand es la representación del alma, y adivinen que. Dio tenía dos stands, por lo que el segundo obviamente sería el alma de Jonathan, aparte la teoría está hecha basada en que los guantes de Jonathan son parecidos a Star Platinum, y por el hecho de que protege a su usuario, pero eso lo hace todo stand tiene que hacerlo es su usuario si él muere ellos también. Jorge Orsay, estaba planeado como un integrante de los Crusaders, esto lo confirmó Araki en una entrevista, donde él dijo que tenía pensado que se uniera al grupo de los Crusaders. Pero tal vez por lo que al final Araki no lo quiso añadir, es porque en personalidad y apariencia es muy parecido a Polnareff. Incluso llegó a aparecer en la portada de un capítulo del manga. Cars Nobles. En cada iteración de la realidad, Joseph Yostar ha derrotado a Cars, quien se pensaba que vagaba por el espacio por toda la eternidad congelado en piedra, pero que en realidad había estado aterrizando en Marte y sobreviviendo. Cuando se reinicia el universo, Cars es inmune ya que él es el ser supremo, lo que resulta en un total de 36 Cars que terminan en Marte gracias por los reinicios universales. Demet. La teoría de que Fugo iba a ser un villano, me parece algo interesante. Y como no encontré alguna explicación, yo trataré de darle una explicación a esta teoría así que prepárate. Yo supongo que Fugo se convertiría en un villano, ya que el momento de no querer traicionar al jefe, se quedaría de su lado estando al lado contrario de Bucciarati, y en algún momento el jefe, o sea Diabolo lo tuvo que haber mandado para que estuviera al equipo de Bucciarati y así no puedan encontrar la verdad identidad del jefe. Pero yo tengo dos posibles teorías. La primera teoría sería que Diabolo ya tenía planeado quienes son los que iban a ir por el equipo de Bucciarati. Y la segunda teoría es que Diabolo no mandó a Fugo, tal vez porque si mandaba a Fugo él no tendría el suficiente valor como para poder atacar a Bruno y a su equipo, ya que Fugo aprecia mucho a Bucciarati, o tal vez fue porque Diabolo decidió dejar de estar en esa mafia, ya que podemos ver cómo es que al momento de moriría Narancia, vemos cómo él se encontraba en un callejón solo. El suicidio de Diabolo es una creepypasta, la cual a mi opinión es triste. A continuación les dejaré el final de la creepypasta para que la vena. Esas fueron las primeras palabras escritas en el diario de Tío Brando antes de su suicidio. Jonathan era la única persona que comprendía mi forma de ser y de pensar. Él era el único ser al que le tenía respeto, en este mísero mundo, aunque yo siempre le decía lo contrario, deseo humano es alcanzar el cielo sea la manera que sea. Mi discículo se quedó sorprendido por mis sabias palabras y le pedí un último favor si algún día yo sería derrotado. Le entregué cierto objeto, el cual podría ayudarlo para nunca olvidar su destino y para acompañarlo en momentos de soledad. Le recalqué varias veces el alcanzar el cielo. Y espero que lo logre. Le pedí que se fuera, ya que posiblemente esta sería nuestra última charla. Unas horas más tarde, conocí a la persona que compartía un stand sumamente parecido al mío. Yotarokuyo. Al verlo, sentía haber visto a Yoyo, pero en el fondo de mí, sabía que él ya no existía. Ahora mismo estoy en mi refugio. A mis lados tengo unos ventanales. Los cuales podría abrir y desintegrarme. Además, estoy cargando una espada, con la cual planeo asesinarme. ¿Por qué no lo hago? Eso mismo me pregunto. Cuando Yotaro y su equipo llegaron a mi refugio, ejecuté mi plan. Suicidarme. Mi vida ya no tenía sentido, de una u otra forma acabaría muerto. Lo último que pude ver fue el rostro de Yotaro y a su lado el espectro de Yoyo. Por fin podré verte una vez más. En Jojo's Bizarre Adventure Party Phantom Lore, en el final del clímax, Jonathan sacrifica su vida para derrotar a Dio y salvar a Erina, a su hijo no nacido Jorge y a la bebé Lisa Lisa. Erina logra salvarse a sí misma y a Lisa Lisa escondiéndose en el ataúd de Dio, pero luego en Stardust Crusaders, otro ataúd con Dio grabado en él es rescatado del fondo del océano donde Dio había estado durmiendo durante el último siglo, habiendo sobrevivido al robar el cuerpo de Jonathan. Y posiblemente Dio se haya metido en el ataúd después de que Erina fue rescatada o que el barco cuando se estaba hundiendo y Erina fue rescata, aprovechó Dio para esconderse allí. Aunque en lo personal opino que esto fue un Araki Forgot. ¿Qué? ¿Cómo que Yosuke se salvó a sí mismo? Es que simplemente no tiene sentido, a ver explíqueme por si encontraría en esa situación donde se encuentra al de chiquito y golpeado. ¿No? ¿Aparte cómo viajaría al pasado? No es como el que Stan Sekira pudiera viajar tan atrás, solo podía viajar algunos segundos al pasado horas, no años, pero no solo ese es el agujero que tiene la teoría sino que, también tendría el hecho de que ¿por qué Kira los ayudaría? Vimos como murió y todo, Kira los odiaba mucho. Tal vez la personaje que se quedó a ayudar a Yosuke de niño fue algún estudiante, y te preguntarás por qué estaba sangrando. Pues fácil sería porque estuvo en una pelea o le ocurrió algo. Y tal vez ayudó a Yosuke porque vio que el auto se había atorado y el niño estaba muy enfermo, si ti estuvieras en su lugar seguramente harías lo mismo. Existe una teoría la cual nos dice que todo es un sueño de Jonathan. Y como no encontré nada al respecto trataré de argumentarlo. Bueno a partir de este punto yo todo lo que verán serán puras especulaciones mías. Yo supongo que todo es un sueño de Jonathan ya que como sabemos, Jonathan había quedado mal herido en la pelea de Jonathan contra Dio. De aquí especuló que de allí en adelante, ya que todo se puso baste extraño, ya que si la nada llega a un persona llama Zeppelin y resulta que Dio está vivo y revive a un zombie que llevaba mucho tiempo muerto. Tal vez pocos se lo hayan preguntado, pero que tal si Jokaro tiene esquizofrenia. Que para el que no sepa, la esquizofrenia causa principalmente cambios en la personalidad y alucinaciones. Para empezar, vemos como es que de un momento a otro Jokaro cambia su personalidad de ser muy alegre y positivo a ser super serio y enojarse con facilidad. También esta teoría incluye que los stands son alucinaciones de Jokaro, ya que como sabemos cuando cambio de personalidad, también obtuvo su stand, y Joseph y Holly, fingirían que ellos también los ven y tiene uno, y toda la aventura que tuvieron sería una alucinación de Jokaro, también Abdul, Polnareff, Kakyon y Dio serían alucinaciones. Y Jokaro alucinaría con Dio, ya que posiblemente de pequeño Holly le haya hablado de él. Pero bueno, dime que tal te parece esta teoría fumanda. ¿Alguien se pregunta por qué Morio en el universo Seyoyoleon está lleno de usuarios de stand incluso cuando no tocan el cadáver santo? Pues bueno hay una teoría que nos dice que Morio es un pueblo fantasma, esto basándose en que hay muchos usuarios de stand, ya que los usuarios de stand que mueren, se irían a ese lugar como fantasmas, aunque la teoría estaría bien si entre ellos no se pudieran matar, pero como sabemos que entre ellos se mueren. Aunque con pueblo fantasma creo que se refiere al lugar donde se encuentra Raimi que es un lugar fantasma, ya que no se encuentra en el pueblo, solo unos pocos pidiendo acceder a él. Todos sabemos como Kira tuvo su stand Requiem. El cual fue causado por haberse clavado la fecha haciendo que su stand evolucione. Pero cuando yo vi esto por primera vez creí que Kira saltaba entre realidades, aunque más adelante como todos saben que lo que pasa es que Kira, después de haber perdido los estribos y haber matado a Ayato, entra en pánico y se da cuenta de que no podrá encubrir la muerte del niño de los que lo investigan. En su desesperación, de repente es atravesado por la flecha que lleva su padre. A la mañana siguiente, para confusión de su padre, está perfectamente tranquilo, creyendo que ya no puede ser lastimado por nadie. Kira procede a ser muy arrogante con Ayato, quien fue revivido por Bytes de Dust, sobre su nueva habilidad, revelando su verdadero nombre en el proceso, así como el hecho de que su habilidad es invencible. E invencible. Ayato deduce de esto que hay otros con habilidades similares. Inmediatamente después de que Kira lo deja, Rohan Kishibe, quien lo ha visto siguiendo a su padre a la estación de tren, usa el poder de Avensdor sobre él para conocer la identidad de su padre. Rohan se convierte en el primero en ser víctima de la habilidad Bytes de Dust de Killer Queen. Ayato luego se despierta en la cama nuevamente y se da cuenta de que está atrapado en un bucle de tiempo. Esta mañana evita a Rohan, pero solo puede verlo morir desde la distancia mientras Kira explica los efectos de su stand. Intenta evitar a Hosuke y compañía, pero es abordado por ellos y trata de mantener a Raya Bytes de Dust matándose. Sin embargo, Byte de Dust se activa, esta vez para protegerlo, matando a Hosuke y sus amigos. Al despertarse en su cama de nuevo, Ayato se da cuenta de que solo puede confiar en sí mismo para desenmascarar a Kira. Roba a Strike Cat, con la esperanza de usar su conocimiento de los eventos de la mañana para derrotar a Kira a quemarropa. Su intento casi tiene éxito, pero Kira está protegida de las balas de aire de Strike Cat por un reloj en su bolsillo. Mientras Kira se regorea, Ayato se salva cuando su plan secundario hace que Hosuke y Gashikata y Okuyasu ni Himura lleguen a tiempo para escuchar a Kira revelar su propio nombre. Cuando Hosuke lo ataca, Kira se ve obligada a llamar a Killer Queen para protegerlo, cancelando los efectos del ciclo de tiempo. Así que la teoría que cambia de realidades es falsa. Esta cosa es muy tonta, ya que como sabemos actualmente está publicando el manga de Yoyoland, y esto se originó como una broma que les leeré el post de la broma. ¡Ah! El reconocido mangaka Hiroiko Araki, pasó sus 60 años durante un accidente de tránsito en la localidad de Kioto, Japón. El mangaka, según los medidores de velocidad, iba a 126 km barra h en la carretera, hasta que chocó contra un Toyota Corolla donde también aparecieron dos personas, un padre y su hijo, dejando en total 3 víctimas fatales. Hiroiko Araki era reconocido por su éxito su manga. Jojos Bizarre Adventure y sus 8 partes, dejando la última sin terminar debido a su trágico fallo. Jojos Bizarre Adventure fue un rotundo éxito, llegando a tener adaptación al anime hasta su 5ª parte. Aunque esta teoría a simple vista puede llegar a parecer un poco tonta, ya que en diversas entrevistas Araki la ha desmentido diciendo que Steel Ball Run no comparte el universo con la obra original. Pero que tal si le damos tan solo una oportunidad para ver si suena lógica la teoría. Y bueno, antes de contarlas les diré, no he encontrado un lugar donde hablen de ella, trataré de explicarla con mis propias palabras. Como todos sabemos, Joseph es muy parecido a Jonathan en apariencia y quizás un poco en personalidad. Y si en realidad la personalidad de Joseph era la personalidad que tenía el padre de Jonathan en su juventud, tal vez podría haber engañado a la madre de Jonathan, lo que haría que posiblemente en algún viaje dejara embarazada a la madre de Johnny, así haciendo que Johnny naciera. Y obviamente por cosas del destino, se casaría con una mujer con un nombre muy similar a la esposa de Jonathan, la cual es Serena, y Johnny se casaría con Rina. Y tendrían un hijo, el cual tendría otro hijo que crearía una descendente. Y de esta manera es como podríamos explicar el hecho de que Johnny también tenga la marca de los Johnstar. Y Jonathan nunca se daría cuenta de la existencia de Johnny, ya que vivían en países completamente diferentes. También, gracias a que comparten un universo, sabríamos por qué hay muchos usuarios de stand en Morio, ya que como sabemos en Steel Barroom, ocupas tocar el cadáver santo para poder tener un stand. Y si se preguntan por qué es que hay stands iguales, la respuesta sería muy simple, ya que vemos que los stands en YoYoLeon son diferentes, ya que vemos que el Hermit Purple de Joseph en el universo de Steel Barroom, podemos ver que tiene cuerpo físico, así que no lo haría el mismo stand. O por ejemplo Killer Queen, que en sí no es como que el mismo stand, ya que el Killer Queen de Kira de Steel Barroom, podemos ver que su stand es mucho más potente que el otro. Y aunque los nombres son iguales, tal vez posiblemente sea por alguna especie de coincidencia, ya que en todo el mundo no existe una sola persona que tenga un nombre, que ninguna otra persona en todo el mundo tenga. Así que en mi opinión, esta teoría podría ser posible, aunque con algunos huecos como por ejemplo, por qué no se encontraron con Josuke o con el otro Kira. Así que por esos agujeros, obviamente la teoría sería falsa, ya que Joseph, con las fotos que podía sacar con su stand, también se habría dado cuenta de que existe otra parte de la familia que nadie conocía. Como todos sabemos, la estrella está más relaciona al diablo, ya que muchos símbolos que tiene que ver con el satanismo son las estrellas. Y la teoría cobra sentido si recordamos que Dio en español significa Dios, y recordemos que él tenía una la misión de hacer que llegarán al cielo, y además Dio, desprecia a la humanidad. Y Jonathan sería el diablo al intentar impedir esto, más adelante cuando conocemos a Jotaro, también sería un demonio que evito que Dio llevará al mundo al cielo. Y en Stone Cousean, Jolin también trataría de evitar que llegarán al cielo siendo un clase de demonio, y el padre Puchi, sería como un discípulo de Dios. Si quieren un nivel extra que guarde, donde hay muchas cosas interesantes, quiero que este video llegue a 100 likes. ¡Gracias!